Música Considerada como la mayor representante del género musical soul, Arita Franklin nació el 25 de marzo de 1942 en Tennessee, Estados Unidos. Sus primeros pasos en el mundo del canto fueron con la música gospel en la iglesia de su padre, el reverendo Clarence LeBowne Franklin, quien le ofreció clases de piano, pero Arita la rechazó y decidió aprender de manera autodidacta. A principios de la década de los 60's, Arita firmó contrato con la discográfica Columbia Records. Sin embargo, no le gustaba la dirección que la compañía estaba escogiendo para ella al hacerla una cantante de jazz en lugar de una de soul. Al terminar su contrato con Columbia Records a finales de los 60's, Arita fue a la discográfica Atlantic Records, donde su fama llegó al punto más alto con el disco I Never Loved A Man The Way I Love You, mismo que le otorgó el título de Reina del Soul, y que incluía el tema Respect, el cual se convirtió en un himno para la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos y el feminismo. Con casi medio siglo de carrera, Arita Franklin cuenta con múltiples reconocimientos, pues fue la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll, tiene 18 premios Grammy y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla Nacional de las Artes, además de participar en el mundo del cine con las películas de los hermanos Caradura. Entre los temas más destacados del artista se encuentran You Make Me Feel Like A Natural Woman, Daydreaming, Jump To It, Free Way Of Love y A Rose Is Still A Rose. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.